La 93FM, la radio con estilo. 93.0FM Actualidad de Arganda en 30 segundos Desde el próximo mes de septiembre todos los socios del Centro de Mayores podrán disfrutar previa inscripción de las actividades de los talleres programados Informática, yoga e inglés. No hay edad para pasarlo bien Tu ayuntamiento te informa. Arganda del Rey Escucha La 93FM en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com ¿Qué idea? Buena idea. ¿Qué idea? Mala idea. Malo, malo. Que eres malo, malo, malo. Como tú solo. Que malo eres. Bienvenidos amigas oyentes a este que es su programa preferido. Está mal que yo lo diga, que este es su programa favorito. Este es su programa preferido. Pero oigan, nosotros ya sabe usted que aquí decimos verdades así de grandes. Verdades ajín, ajín, ajín de grandes. Y entre esas verdades está, por ejemplo, la de que este es su programa preferido. Su programa favorito. Que se llama Medios Días. Medios Días en la onda. Es la sintonía de la 93.0 de su frecuencia modulada. Madre mía. 93.0 Ahí no sintoniza usted desde su aparato. Qué idea. Buena idea. Qué idea. Qué idea. Desde su aparato. A ver si me entiende. Desde su aparato de radio. Ahí me sintoniza usted en el 93.0. Pero no me sintoniza a mí solo. No, 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 no. Me sintoniza, pues, a esta hora. Hasta las dos de la tarde. Porque antes tenemos compañeros, compañeras también. Todos amigos de Bomb Radio. La selección musical después, ahora a partir de las dos de la tarde. La mejor selección musical del verano con Fernandisco. En Bomb Radio. 93.0 Es la radio que mejor se oye. Se oye usted. Usted hace así, hace un barroido por el dial. Y donde mejor se oye, pues, se queda usted. Y es la 93.0. También tenemos, atención, nueva página web. Nueva página web. Qué idea. Qué idea. Qué idea. Buena idea. Qué idea. Qué idea. Sí, como estoy loco. Pues, oye, puedo hacer lo que quiera. Como estoy loco. Siempre con todo el respeto a las personas que tienen problemas de salud mental. Bueno, en fin. Qué idea. Qué idea. La nueva página web es la93fm.com. La93fm.com. Y nos sintoniza usted en cualquier parte de España o en cualquier parte del mundo. Teclea la93fm.com. Nos puede escuchar a través de esta nueva página web online. Donde pone escuchar online. Ahí, a esa pestaña, hace usted un doble clic y nos sintoniza. O en cualquier lado, porque al principio pone radio online. Donde ponga radio, usted puede pinchar y nos sintoniza. En cualquier parte de España o en cualquier parte del mundo. También, por otro lado, tenemos radiosurestemadrid.com. www.radiosurestemadrid.com. Donde también nos sintoniza usted estas dos versiones. Es a modo digital. Qué idea. Qué idea. Qué idea. Buena idea. Qué idea. Qué idea. Qué idea. Qué idea. Bala. 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 Qué idea. Bala. 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 Mujer Bala. 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 idea, así puedo estar horas, porque qué idea, qué idea, qué idea, mala, mala, qué idea, mala, 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 qué idea, qué idea, buena idea, mala, mala, toma, toma, pelotas, pastillas de goma, que son palatos, tola, pastillas de goma, pastillas de goma, que son palatos, mala, mala, qué idea, pola, pola, pola desde el principio, hermosón, qué idea, mala, mala, qué idea, mala, qué idea, 9.3.0, la buena, así ya le digo, puedo estar horas y horas y horas y horas y horas y horas, fíjese, la Fundación Madrina reparte ventiladores entre familias vulnerables, qué bonito, la Fundación Madrina, ventiladores entre las familias más vulnerables, las que tienen niños pequeños, pues el ventilador no es que de aire frío, pero algo hace, algo hace, bueno que en esas dos páginas web, que les he dicho antes de volverme completamente loco, son en versión digital, nos sintoniza usted desde su móvil, desde su tablet, desde su teléfono, en cualquier parte de España o del mundo, y si no, pues en la radio de siempre, en la 9.3.0, qué idea, qué idea, bala, qué idea, bala, bala. Ahí nos sintoniza usted, ya que todos los días, ¿sabe lo que hacemos? Qué idea, qué idea, qué bien, qué idea, esto chavales. A ver si lo dice ahora, qué idea, bala, todos los días, qué idea, lo que hacemos es contarles, por un lado noticias locales, por este otro lado noticias regionales y también noticias comerciales, así que si por un casual acaban de escuchar a Jorge Plaza, que soy que idea, qué idea, qué idea, qué idea, bala, 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 la bala, qué idea, qué idea, qué idea, qué narancio, toma, pastillas de goma, qué sos chissalato, ni madre, ni sesco, y nos animan, tomando opachato, tomando pachata, la pacharata, la autochaina, alas el bala, el bala de ar leer, alas el, oye, qué idea, es lo que nos pasa a los que somos muy viejos, ya tenemos una cierta edad escuchamos canciones de hace un montón de años de cuando éramos jóvenes y se nos van los pies así, usted no ha visto a las personas mayores en las fiestas, por ejemplo en las fiestas de San Roque, que cuando suena alguna canción así, algún paso doble parece como que se le van así los pies así un paso doble tenemos ese es el síntoma tenemos ese es el síntoma de la gente ya de una avanzada edad que está muy bien oiga porque, a ver, si lo importante es llegar a ver, sabe lo importante es llegar a esta edad y esto pues lo que para los jóvenes no es nada, para nosotros fue esto una, recuerda usted, querido amigo mío, querida amiga mía, lo que fue esto bala que idea, bala que idea, bala, bala que idea, vaya bala bala que idea bala, bala discoteca con gmail todos los días de lunes a viernes día 16 de agosto del 2023 cómo ha pasado usted ¿cómo ha pasado usted San Roque? ¿lo ha pasado bien? ¿ha disfrutado de San Roque? nosotros también hemos disfrutado muchísimo de San Roque pero que San Roque no ha acabado así está de San Roque hoy continúan para también las personas mayores ya que todos los actos digamos religiosos pues son protagonistas hoy hoy que es San Roque no se lo pierda usted así que felicidades a los roques y ya está como no está Podemos pues a los roques solamente claro si no sería a los roques a las rocas a los riquis Martín a los... no, no, no a los roques felicidades hoy es San Roque recuerda usted después hablaremos con Victoria Moreno de esa frase que era el perro de San Roque la tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha robado se ponía esta frase a modo de pega a los pequeños en el colegio para que vayan utilizando la R que la R es una letra muy bonita y si es doble es doblemente bonita R el perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado no, se lo ha robado así el perro de San Roque diga usted el perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha robado a mi me cuesta el perro de San Roque no tiene rabo en el mejor sentido de la palabra porque Ramón Ramírez se lo ha cortado se lo ha robado atención hoy es hoy es hoy es correcto hoy es hoy es qué idea qué idea San Roque una maravilla cargado cargado de eventos y la cucaña que la cucaña la gente subiendo lo vio usted en la plaza de Arganda del Rey la gente con la cucaña los chavales jóvenes querían hacer una especie de escalera querían subirse uno encima de otro después uno encima de otro y entre todos intentar llegar al premio de San Roque pero que ya le digo yo que es complicado esto hoy es San Roque y además tenemos pues lo que le he dicho antes todos los ator religiosos a las siete y media de la tarde tendrá lugar en Arganda del Rey la procesión de la imagen del santo desde su ermita a la iglesia San Juan Bautista donde se oficiará una misa en su honor al finalizar esta procesión el santo vuelve a la ermita y todos los asistentes podrán degustar gratuitamente pastas y limonadas a cargo de la cofradía que cofradía me refiero pues a la cofradía del glorioso San Roque de Arganda del Rey que ha hecho muchísimo por las fiestas de San Roque enhorabuena a todos los cofrades de esta cofradía y los actos finalizan mañana jueves los actos religiosos me refiero mañana jueves día 17 de agosto con una misa por los cofrades difuntos en la ermita de San Roque a las 8 de la terciosa hoy a las 7 y media procesión la imagen del santo desde la ermita a la iglesia San Juan Bautista se hace la misa y al acabar vuelve el santo a la ermita y todos los asistentes que hay pastas y limonada gracias a la cofradía de San Roque bueno que no se llama cofradía de San Roque se llama cofradía del glorioso San Roque es lo que le decía la cocaña todo el mundo en la cocaña su vida la cocaña divina y la cocaña son cosas diferentes el toro de fuego y usted el toro de fuego son digamos pues actividades de las fiestas de se cuenta que San Roque es una de las fiestas más antiguas de Arganda del Rey data del siglo XVII he dicho una de las más antiguas si no digo que es la más antigua porque la historia de las fiestas de San Roque se remonta ya le digo al siglo XVII y es y está considerada como la más antigua correcto confirmado es la más antigua de Arganda del Rey la festividad de San Roque que se remonta hasta el siglo XVII bien pues vamos a contarles por otro lado la información para nuestros mayores con la que hemos abierto hoy nuestros medios días hablamos de los talleres para mayores se amplían en el 2024 pues los talleres de mayores por todas las demandas que hay el periodo de inscripción se adelanta el 28 de agosto y se extenderá hasta el 14 de septiembre para facilitar su planificación tienen que entregar las inscripciones de lunes a viernes de 10 a 1 y de 4 de la tarde a 7 de la tarde en el centro de mayores y toda la información disponible está en los centros municipales y en la web pero bueno al ser personas mayores es mejor que vayan a los centros municipales y si tiene usted alguna duda va directamente al centro de mayores y ya le dan esa información sobre el programa de mayores 2023-2024 donde se amplían muchísimas actividades muchísimos talleres para satisfacer las demandas tenemos un teléfono de whatsapp es el 606-739-464 606-739-464 y ayer por la tarde que fue festivo en España una oyente nos envió una foto de un pie sí, sí de un pie suyo oiga y parecía todo menos un pie unas lesiones de piel los talones agrietados resecos y sabe usted de qué es esto ¿no? ay Dios mío los pies y el verano sabe que el contacto directo con la arena el arena de la playa la zapatilla el pie parece como que no le hacemos mucho caso a los pies ahí están los pies sirven para andar a los dedos de los pies no los hacemos muchísimo caso pero son fundamentales desde el dedo pequeñín 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 hasta el del medio hasta el gordote todo son fundamentales y los talones se resecan se agrietan así que crema crema mucha crema que después cuando se tuerce usted un tobillo o cuando se clava usted un plavito o una chincheta o un cristalito en la planta del pie ¿cómo lo pasa? parece como que su vida cambia no anda bien cogea le duele los pies parece como que estar ahí pero que pasamos nos cuidamos más las manos que los pies y los pies es un papel fundamental si ustedes llegan a ver la foto esa de los talones agrietados mírelo usted porque un talón agrietado ahora con el calor con la playa y demás y los talones resecos lo que hacen es hacerse grietas más grandes y esas grietas más grandes duelen un montón y para curarse esas grietas pues tiene que ir usted al médico los pies vendados los pies en alto total que es un jaleo fantástico que no sé para qué le digo esto ah bueno sí porque tenemos un teléfono de whatsapp que es el 606 739 464 donde ustedes nos envíen estas cosas todos los días por la mañana por la tarde por la noche este es como el whatsapp de los niños del colegio que se va usted al baño viene y hay 316 whatsapp y claro pues da mucha pereza leerlos todos tenemos un whatsapp que dice que levante la mano quien no haya visto este fin de semana o este puente una película de tiburón y es verdad no se ha dado usted cuenta que han echado en la tele 300 películas de tiburón ponías un canal ponías un canal y tiburón ponías otro canal tiburón 2 ponías otro canal tiburón 3 ponías otro canal el gran tiburón blanco al rato ya el tiburón blanco a secas piraña también piraña 2 piraña 3 dimensiones la vuelta del tiburón tigre tiburón y siempre pasa igual es prácticamente el no se ha dado usted cuenta que todas las películas tiburón que hemos visto este fin de semana que por otro lado no entiendo por qué quién es el que programa en todas las cadenas las mismas películas de tiburón pero asón de qué como se dice en la zona sureste asón de qué asón de qué si no puedo verla asón de qué tanto tiburón o sea en vacaciones en pleno puente de agosto ya de por sí agosto en agosto no hay nadie en ningún lado usted llama el día 1 de agosto y dice no está está de vacaciones llama usted el 25 de agosto y le dicen del mismo tipo no está está de vacaciones llama usted el 5 de septiembre y le dicen no está está de vacaciones llama usted el 18 de septiembre no está acaba de venir de vacaciones pero no está y le ve usted por la calle en octubre y le pregunta qué tal las vacaciones y le dice no no si no me he ido o sea que ni caso bueno pues si ya lo que decía agosto es un mes en el que no hay nadie nadie agosto es un mes perdido completamente bueno perdido para algunos claro en agosto no hay nadie bueno pues ya en el puente de agosto este año ha caído muy bien porque el 15 fue ayer el lunes fue mucha gente hizo puente fue 14 en pleno puente en un puente no hay nadie y en agosto menos si es el puente de agosto el puente de la virgen el puente de la paloma pues menos pues está la gente toda la gente en la playa o en la montaña o salido por ahí fuera de España vaya vaya usted sabe y está la gente en la playa esa imagen en el chiringuito de la playa comiendo la paella a 80 euros la ración de paella en Valencia bebida aparte y hay en las teles del chiringuito en una tiburón el gran tiburón blanco y los niños mirando a quien se le ocurre programar todas las películas tiburón pero no solamente en una cadena en todas pone usted la 3 tiburón pone usted la 4 tiburón pone usted la 6 tiburón blanco esta noche he soñado yo con tiburón de verdad estaba en la cama que sacaba el brazo fuera de la cama y me llegaba un tiburón igual el tiburón blanco quien programara estas cosas no me diga que se está usted riendo porque ha visto tiburón pues seguramente un montón de veces claro que ay que cosas tiene la vida oiga que le parece señora mía caballero que le parece si echamos una ojeada a la agenda radiofónica y le contamos quienes son los protagonistas que van a estar con nosotros hasta las 2 sin punto de la tarde esto que suena si efectivamente son los pecos porque Antonio nos ha enviado un whatsapp ahora misma 606-739-464 y ha dicho quiero escuchar a los pecos bueno las dedicatorias las tiene que hacer usted con mi compañero con mi compañera Ester Lapaz ahí hace usted pero vamos que nosotros se lo ponemos con todo el gusto del mundo yo no había nacido oiga se lo prometo cuando empezó esta canción a resurgir yo no había nacido o sea que yo soy dentro de lo mayor dentro del ser mayor pues soy digamos un poquito más joven que 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 por cierto ya están en marcha estos nuevos itinerarios de tráfico con motivo de las fiestas patronales recuerde que a principios del mes de septiembre empiezan las fiestas patronales de Arganda del Rey y también van a aparte de los itinerarios porque el centro de Arganda se puede imaginar con la plaza de Quita y Pon pues está totalmente cortado se modifican las calles y también se modifica las paradas de autobús urbano e interurbano el ayuntamiento les ha dejado un plano un plano guía de la movilidad de las fiestas de Arganda para que tengan una ligera idea de cómo va el tema pero vamos en fiestas de Arganda del Rey es mejor que usted el coche lo deje en el garaje y se mueva bien en metro si está usted en la poveda olvídese del barrio de la poveda olvídese del coche deje el coche aparcadito se coge el metro es una parada solo se baja en la estación de Arganda del Rey y es un paseillo muy pequeñito donde ya ve Arganda plena Arganda en fiestas la Arganda la Arganda profunda la Arganda buena la Arganda de fiestas ahí no se me va de la mente lo de la cucaña no se me va de la mente lo de la cucaña de ayer se lo digo de verdad porque de la garilera en fin vamos a echar esa ojeada a la agenda radiofónica y así les contamos quienes son los protagonistas que van a estar con nosotros hasta las dos 606-739-464 es el teléfono del whatsapp del programa envíenos un hola nosotros le contestamos y si así lo desea le metemos dentro del grupo de oyentes de medios días en la 93 bajo su responsabilidad claro después ya recuerde nueva página web la93fm.com vámonos directamente a echar una ojeada a la agenda radiofónica si les contamos quienes son los protagonistas que van a estar hasta las dos escucha la 93FM en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.lan93fm.com ¿Desea alquilar un coche furgoneta, camión isotermo o frigorífico? La solución es Autostrada nuestros precios no tienen competencia Autostrada en Arganda del Rey camino de San Martín de la Vega número 21 teléfono 91 871 92 91 91 871 92 91 sucursales en Alcalá, Torrejón, Azuqueca y Guadalajara en Alquiler de Vehículos no lo dude Autostrada desde 1973 Para ponerte en contacto con nosotros envíanos un WhatsApp al 606 739 464 Actualidad de Arganda en 30 segundos Desde el próximo mes de septiembre todos los socios del Centro de Mayores podrán disfrutar previa inscripción de las actividades de los talleres programados informática yoga e inglés no hay edad para pasarlo bien Tu ayuntamiento te informa Arganda del Rey Anúnciese en la 93.0 FM Departamento Comercial Telefono y WhatsApp 606 73 94 64 CUC 93 FM Si tiene un negocio o una pyme asóciese al CUC 93 FM Es gratis se beneficiará de importantes descuentos en publicidad También les podemos financiar a coste cero la publicidad porque la publicidad no es cara Llámenos al Departamento Comercial 91 872 99 16 o por correo electrónico la93fmradio arroba gmail.com Sintonizanos en nuestra nueva página web la93fm.com la93fm.com La 93fm.com La 93fm.com La 93fm.com La 93fm.com La 93fm.com La radio, la radio, la radio, la radio El verano El verano es la estación ideal para anunciar un negocio Por ejemplo, diciendo cuando abres y cuando cierras horarios en vacaciones avanzando la promoción de tu empresa de cara a las fiestas patronales lo que tú quieras La 93.0 es un medio de comunicación masivo que busca la transmisión y promoción de tus productos Y por cierto La 93.0 es más barata que otros medios de comunicación Consulta nuestras ofertas de cuñas, patrocinios y banners en www.la93fm.com o habla directamente con nosotros a través de WhatsApp en el 606 739464 606 739464 En La 93.0 FM te puedes anunciar por ejemplo hoy mismo somos los más rápidos Recuerda www.la93fm.com Escucha La 93.0 en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com Medios días en la onda con Jorge Plaza Permítame querido amigo oyente que echemos una ojeada a nuestra agenda radiofónica y así les contemos quienes son los protagonistas que van a estar con nosotros hasta las 2 en punto de la tarde es una agenda que está aquí preparada Una agenda que está aquí presta y dispuesta como dijo aquel para contarles quienes son los eso los amigos que van a acompañarnos hasta las 2 en punto de la tarde Mire dentro de nada lo que haremos es contarles la información ya les hemos contado pues parte de las noticias digamos con lo que ha despertado en este día la zona pero ahora con el patrocinio del Ayuntamiento de Arganda del Rey lo que haremos es bueno pues contarles a ustedes más detenidamente la información más cercana a su casa ya le digo siempre con el patrocinio del Ayuntamiento de Arganda del Rey Después tendremos nuestra sección de los cumpleañeros además este es un apartado que lo agendan directamente los amigos oyentes un apartado que crearon los oyentes de la 93.0 y de la 93FM.com porque nos enviaron un día un website al 606-739-464 y nos dijeron por favor recuerdo perfectamente el nombre felicitar a Paco y dijimos Paco Hermosón muchísimas felicidades a razón de eso empezó a llovernos whatsapp de felicitaciones y creamos esta sección que es la de los cumpleaños donde si usted quiere felicitar a esa persona a ese ser querido a esa pareja a esa persona que es importante en su vida en resumidas cuentas pues lo puede hacer enviando un whatsapp al 606 como así lo hace 606-739-464 diciendo su nombre diciendo el nombre del cumpleañero o cumpleañera la fecha la fecha en la que cumpleaños que es muy importante los años que cumple y desde que parte de España nos sintoniza usted y ya con eso oiga nos hacemos una composición de lugar solamente felicitamos a una persona así que si son dos o tres amigos el mismo día pues lo sentimos mucho pero solamente al primero al que nos llegue antes por ejemplo hoy el del miércoles nos llegó la semana pasada y así hace usted un regalo precioso hace usted un regalo bonito hace usted un regalo diferente porque que felicitemos a esa persona o a ese ser querido a través de la radio es un regalo original a la par que económico porque nosotros por esto no cobramos absolutamente nada después enviamos la grabación y automáticamente esta grabación se reenvía entre teléfonos y teléfonos total que es una experiencia preciosa muy bonita que no la hemos inventado nosotros esto ya lo rescatamos de los inicios de la radio en España de hace ya muchísimos años muchísimos años son las dedicatorias después saldremos a la calle micrófono en mano en la sección la radio pregunta y el pueblo responde es un apartado en el que todos los días Natalia Sánchez y Alicia Gómez Ebrion y Natalia Sánchez salen a la calle micrófono en mano y preguntan cuestiones de todo tipo a los ciudadanos de la zona con el único interés pues fíjese el interés más noble que es el de escuchar lo que más nos gusta que son las opiniones de un pueblo la radio pregunta y el pueblo responde escuchando siempre las opiniones de los ciudadanos le preguntamos cualquier cosilla cualquier pregunta de actualidad por ejemplo qué opina usted del pago a los proveedores del ayuntamiento de Arganda del Rey usted no es contenta no contesta contenta o contento sí le preguntamos qué tal la fiesta de San Roque usted nos contesta y nos quedamos precisamente con eso con lo que más nos interesa con lo que más nos gusta que son las opiniones de un pueblo en la radio pregunta y el pueblo responde hoy estará con nosotros Victoria Moreno Vicky Moreno con la sección de santos y de santas de días nacionales y de días internacionales tendremos nuestra sección de rap rap español porque somos una de las pocas emisoras de radio en España que dedicamos unos minutos de lunes a viernes en este programa en medios días en la 93.0 al rap a la música rap que tiene muchísimos seguidores en España al rap nacional al rap español y nos lo hace Alba Gallego y muchas muchas cosas más ya sabe usted y usted también querido amigo oyente que todo lo que ocurra desde ahora mismo y hasta las 2 de la tarde se lo contaremos en directo en la 93.0 de su frecuencia modulada en la nueva página web que es la93fm.com Sí que sí Chao va la93fm.com ahí nos sintoniza usted ahí tiene todo tiene fíjese todas esas dudas que usted muchas veces nos pregunta a través del whatsapp del programa pues esas dudas las las disipa usted directamente en la93fm.com premios paquetes tipo de publicidad tipos de banner en la web o sea todo esto está en las pestañas de la93fm.com o sea nos puede usted seguir a través de las redes sociales 93.0 la93fm.com radiosurestemadrid.com estamos en twitter estamos en facebook estamos en instagram estamos en youtube tenemos un correo que es comercial arroba radiosurestemadrid.com los teléfonos del programa apúntelos 91 8 72 99 16 este es el teléfono de la redacción y del departamento comercial 91 8 72 99 16 el teléfono del whatsapp ya lo sabe usted es internacional es el 606 739 464 606 739 464 el teléfono del oyente porque si usted por ejemplo dice pues estoy muy enfadado o estoy muy enfadado y voy a denunciar esta situación en la radio nos llama al 91 8 72 99 20 el teléfono del oyente es el que acaba en 20 91 8 72 99 20 ese es el teléfono del oyente me llama usted me cuenta usted su vida nosotros le escuchamos le cuento yo la mía ya que estamos puestos pues usted me cuenta su vida yo le cuento la mía nos tomamos un cortoclara en estos medios días en estos medios días en la radio en la radio viva de España y cada uno tan contento claro que sí claro 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 en este miércoles que parece lunes pero que es miércoles el día 16 de agosto del 2023 qué le parece si en este instante nos vamos directamente a escuchar pues la información más cercana a las noticias más interesantes las noticias de su pueblo con el patrocinio del ayuntamiento de Arganda del Rey escucha la 93FM en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.lanobentay3fm.com ¿iguales? no no todos somos iguales frente al cáncer tu código postal afecta más que el código genético en la desigualdad frente al cáncer descubre todas nuestras diferencias en AcuerdoContraElCáncer.com y únete al acuerdo para luchar contra las desigualdades Asociación Española Contra el Cáncer para ponerte en contacto con nosotros envíanos un whatsapp al 606-739-464 atención ha llegado un nuevo concepto de publicidad promocione su empresa por banners digitales fijos giratorios o video banner a través de www.lanobentay3fm.com comercios autónomos pymes micropymes promocionen sus productos o sus servicios al público desde la93fm.com cada 24 horas se verá 1800 veces cada 24 horas se verá 1800 veces atención oferta de lanzamiento por solo el primer mes 125 euros y el resto a 75 euros al mes mínima contratación de 6 meses el verano el verano es la estación ideal para anunciar un negocio por ejemplo diciendo cuando abres y cuando cierras horarios en vacaciones avanzando la promoción de tu empresa de cara a las fiestas patronales lo que tú quieras la 93.0 es un medio de comunicación masivo que busca la transmisión y promoción de tus productos y por cierto la 93.0 es más barata que otros medios de comunicación consulta nuestras ofertas de cuñas patrocinios y banners en www.lan93fm.com o habla directamente con nosotros a través de whatsapp en el 606 739464 en la 93.0 te puedes anunciar por ejemplo hoy mismo somos los más rápidos recuerda www.lan93fm.com actualidad de Arganda en 30 segundos desde el próximo mes de septiembre todos los socios del centro de mayores podrán disfrutar previa inscripción de las actividades de los talleres programados informática yoga e inglés no hay edad para pasarlo bien tu ayuntamiento te informa Arganda del Rey CUC 93 FM si tiene un negocio o una pyme asóciese al CUC 93 FM es gratis se beneficiará de importantes descuentos en publicidad también les podemos financiar a coste cero la publicidad porque la publicidad no es cara llámenos al departamento comercial 91 872 9916 o por correo electrónico la 93 FM radio arroba gmail.com anúnciese en la 93.0 FM departamento comercial teléfono y whatsapp 606 73 94 64 93.0 FM 93.0 93.0 FM Medios días en la onda con Jorge Plaza abrimos abrimos amigos oyentes tiempo de radio de información siempre con el patrocinio del ayuntamiento de Arganda del Rey les contamos la información más cercana a su localidad le contamos a ustedes la información más cercana a su casa la información más cercana a usted además en la 93.0 de su frecuencia modulada y en nuestra nueva página web que es la 93 FM punto com la 93 FM punto com échele una ojeada échele un vistazo a la 93 FM punto com que estamos también de rebajas claro sin olvidar claro radiosurestemadrid.com hoy nuestra primera noticia es directamente para nuestros mayores para los mayores de Arganda del Rey para los mayores de la localidad y es que se amplía los talleres de mayores para satisfacer las demandas el periodo de inscripción se adelanta al 28 de agosto y se extenderá hasta el 14 de septiembre para facilitar su planificación pueden entregar sus inscripciones para esos talleres que deseen hacer los mayores de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la tarde en el centro de mayores alguna duda al centro de mayores que en el centro de mayores de Arganda del Rey les van a informar perfectamente talleres para personas mayores para socios y socias atención porque ya está abierto el plazo de inscripción para humor amarillo que será hasta el próximo 28 de agosto humor amarillo sí en Arganda del Rey hay que participar y disfrutar porque esta actividad denominada humor amarillo vuelve a Arganda del Rey con motivo de las fiestas patronales 2023 la actividad se realizará el viernes 1 de septiembre de 2023 a las 11 de la noche en la plaza de la constitución una actividad muy divertida como lo de la tele lo que antes echaban por la tele que era lo de humor amarillo pues igual pero en Arganda y con nuestros amigos y con nuestros vecinos hay que inscribirse las inscripciones para participar en esta actividad se podrán realizar a través de este correo tome nota ccpilarmiro se lo repito ccpilarmiro arroba aito-medio arganda.es y también a través de la página web municipal que es aito-medio arganda.es va usted a la pestaña de comunicación y ahí tiene usted la hoja de inscripción para participar en humor amarillo el día 1 de septiembre del 2023 las inscripciones se harán por orden de presentación hasta completar los 6 equipos porque son 6 equipos siendo su fecha límite el 28 de agosto a las 12 del mediodía en esta actividad participarán un máximo de 6 equipos compuestos por 6 participantes a partir de 18 años preferiblemente en buenas condiciones físicas para poder disfrutar de esta actividad que es humor amarillo para inscribirse hasta el 28 de agosto y se realizará el viernes 1 de septiembre comenzando las fiestas de Arganda del Rey 2023 y seguimos de fiestas pero en este caso fiestas taurinas porque ya están a la venta los nuevos abonos y la grada joven para la 34ta feria taurina vid de oro de Arganda del Rey y es que el ayuntamiento de Arganda ya ha puesto a la venta los abonos para esta 34ta feria de novilladas 2023 de ideoro este año hay una novedad que es la incorporación del abono grada joven que está diseñado como su propio nombre indica especialmente para que la juventud de Arganda del Rey pueda disfrutar de los festejos taurinos a un precio más asequible esta iniciativa está impulsada por el alcalde Alberto Escribano y muestra el compromiso que tiene el ayuntamiento de Arganda del Rey con la juventud entre las novedades también se encuentra el nuevo abono a precio reducido para mayores de 65 años y el abono para personas con discapacidad las entradas sueltas miren se pueden comparar los abonos y las entradas sueltas para días específicos pues las entradas sueltas para la feria y para el concurso de recortes memorial Goyo San Alejo saldrán a la venta el viernes 1 de septiembre para las entradas sueltas ahora los abonos los tiene usted ya hasta el próximo día 24 de agosto los puede usted adquirir de 4 de la tarde a 7 de la tarde en el ayuntamiento de Arganda del Rey en la planta baja según entra pone oficina de atención al ciudadano ahí puede usted adquirir los abonos a partir de ya hasta el 24 de agosto y las entradas sueltas el viernes 1 de septiembre los abonos ya en la planta baja del ayuntamiento los precios pues miren la grada lateral sombra grada iglesia tendido bajo de la fila 1 a la 13 115 euros el abono para joven jubilado y persona con movilidad reducida 90 euros solamente el abono para la grada iglesia tendido alto filas de la 14 a la 26 95 euros para los jóvenes jubilados o personas con movilidad reducida 75 euros el abono de grada lateral sol 100 euros para jóvenes jubilados y personas con movilidad reducida 80 euros precio del abono grada sol ayuntamiento ya sabe cuál es 100 euros para los jubilados personas con movilidad reducida y para los jóvenes 80 euros y después tenemos el abono para la grada joven que son solamente 65 euros recuerde los abonos desde ya hasta el próximo día 24 los puede adquirir usted de 4 a 7 de la tarde en la planta baja del ayuntamiento de Arganda del Rey en la oficina de atención a la ciudadanía si no quiere usted un abono y quiere ir a por ejemplo a los recortes o quiere usted ir a alguna movilidad especial pues esas entradas sueltas se venden el viernes 1 de septiembre ahora puede comprar usted los abonos se ha cerrado con amigos oyentes las fiestas patronales de Arganda del Rey así que ya puede ver el cartel de la 34ta feria de novelladas de Arganda del Rey vid de oro y del 28º concurso de recortes memorial Goyo San Alejo día se ha presentado la feria de novelladas en Arganda del Rey así que ya pueden ver ustedes y pueden calcular pues todas las novelladas que va a ofrecer el ayuntamiento desde el día 2 de septiembre hasta el día 12 de septiembre lo verán ustedes seguramente en toda la prensa en las redes sociales porque es digno y es maravilloso y las fiestas aunque parece que están lejos están prácticamente a la vuelta de la esquina por otro lado hay un acuerdo ya entre el ayuntamiento de Arganda del Rey y la comunidad de Madrid para el arreglo de la carretera de Morata hasta su conexión con la A3 y es que el alcalde de Arganda del Rey Alberto Escribano se reunió con la directora general de carreteras de la comunidad de Madrid que se llama Natalia Quintana para abordar este asunto que es muy importante en esa reunión se descubrió que no existía ningún catálogo que incluyera el tramo de la carretera que llega hasta la conocida carretera de Valencia lo cual resultó sorprendente y evidenció la falta de atención hacia esta infraestructura vital para nuestra localidad en respuesta a este problema o a esta problemática el alcalde de Arganda del Rey y la directora general de carreteras llegaron a un compromiso para asfaltar y arreglar el tramo abandonado de la carretera de Morata ambas autoridades reconocieron la necesidad de actuar con prontitud y responsabilidad para solucionar los problemas que ha enfrentado esta vía durante tantos años y ya les digo titulares que existe ese acuerdo entre el ayuntamiento de Arganda del Rey y la comunidad de Madrid para el arreglo de la carretera de Morata hasta su conexión con la A3 el ayuntamiento de Arganda del Rey comienza a instalar estructuras con sombra en los parques y es que el ayuntamiento ha comenzado ya a instalar estas estructuras para dotar de sombra a los parques del municipio una acción que ha arrancado por vía de urgencia en la zona infantil situada en la intersección de la avenida de los derechos humanos con el paseo de la ilusión en la zona de los vellares y también se extenderá al resto de parques de la ciudad y es que es una de las principales demandas de las familias de Arganda del Rey mucho parque porque hay mucho parque pero hay poca poca zona de sombra en los parques y muchas veces los niños pues se pueden imaginar los niños aunque lleven gorra pues hace muchísimo calor o sea tenemos parques fantásticos en Arganda del Rey pero faltan sombras es como las piscinas mucho parque y falta sombra hombre esto te imagino que el ayuntamiento no lo hará de un día para otro porque el crear sombra los parques la sombra se puede crear de muchas formas de forma natural que aún así es artificial es decir porque ahí no nace un árbol hay que poner un árbol hay que plantar un árbol ya hecho y derecho o hacerlo de otra forma con algunos toldos de cualquiera de las dos formas no va a ser algo que sea rápido esto va a llevar mucho tiempo porque poner sombra pues puede usted imaginar tenían que haberlo hecho cuando tuvo que hacerse pero ahora es cuando se dan cuenta en fin si lo importante es que se remedie todo y hablamos de las sombras solamente de las sombras no de la película esa de la del hombre sin sombra no de las sombras y les hablamos de los permisos profesionales de conducción porque Arganda del Rey recibe la ayuda de la comunidad de Madrid dirigida a la obtención de los permisos profesionales de conducción la comunidad de Madrid impulsa un plan de ayudas del que también se beneficia Arganda del Rey y que tiene por objetivo facilitar la obtención de permisos profesionales de conducción a través de bonos de formación las ayudas podrán solicitarse a través de la página web del gobierno regional se concederá una ayuda de 600 euros para financiar el proceso de matriculación en una autoscuela para financiar el material de enseñanza para financiar 10 clases de circulación un módulo teórico específico otro de conducción sostenible y de utilización de dispositivos tecnológicos las ayudas podrán solicitarse en el área de formación a través del 010 extensión 5410 o enviando un email a formación arroba a itogio medio arganda.es también se puede realizar de forma presencial acudiendo al DIFE que está en la calle Juan 23 en el horario o entre el horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde hablamos de que Arganda del Rey recibe la ayuda de la comunidad de Madrid dirigida a la obtención de los permisos profesionales de conducción ya tenemos premiados en ese vídeo y en esa foto única en las fiestas del Carmen de la pobeda ¿sabes? desde que había un concurso que era pues el plasmar los mejores instantes tanto en vídeo como en una sola fotografía de las fiestas de la pobeda pues ya tenemos ganadores de los concursos de fotografía y de vídeo de las fiestas de la pobeda la fotografía titulada Color en la noche de la autora Manuela Pinos Barrados y el vídeo titulado Poveda Mix de Jesús Jato Moreno son los ganadores de este quinto concurso de fotografía y vídeo titulado Instantes de las fiestas de la Virgen del Carmen de la pobeda El certamen puesto en marcha un año más por el ayuntamiento de Arganda del Rey a través de su concejalía de cultura ha contado con un jurado lleno de fotógrafos profesionales miembros de las cofradías y miembros de la asociación de vecinos de la pobeda el premio otorgado a los ganadores es de 250 euros a cada uno 250 euros a cada uno participaron muchísimos amigos y todos ellos eran mayores de 18 años y enviaron un máximo de dos fotografías o dos vídeos cada persona y cumplieron los requisitos estipulados en la base del concurso y ya tenemos dos ganadores del concurso del quinto concurso de fotografía y vídeo instantes de las fiestas de la Virgen del Carmen de la pobeda 2023 color de la noche autora Manuela Pino Barrados y el vídeo pobeda mix de Jesús Jato Moreno recordarán ustedes que el pasado 14 de abril comenzó el plazo de solicitudes de la tercera convocatoria de ayudas para empresas de Arganda del Rey dirigidas al fomento del empleo estable esta iniciativa contaba con un fondo presupuestario de 300.000 euros que en virtud de la cláusula octava de las bases de la convocatoria pública quedan agotados esta tercera convocatoria pública de ayudas ha subvencionado 150 contratos indefinidos a jornada completa o parcial con una duración semanal de al menos 20 horas y dotados con 2.000 euros cada uno 150 contratos indefinidos a 2.000 euros cada uno ahí tiene usted los 300.000 euros así mismo la concejalía de urbanismo polígono industrial y promoción económica delegada en este cometido ha comunicado ya que se está preparando la cuarta convocatoria de ayuda para empresas de Arganda del Rey dirigido o dirigidas al fomento del empleo estable información directa del ayuntamiento las mascotas de la localidad podrán acceder libremente a parques y zonas verdes gracias a ese cambio de ordenanza porque el nuevo gobierno de Arganda del Rey ha modificado bueno ha modificado modificará la ordenanza municipal que prohíbe a las mascotas el acceso a las zonas verdes de la localidad la orden que lleva vigente desde el 2005 dice que las mascotas no pueden pisar las zonas verdes de Arganda del Rey de hecho usted cuando va a un parque o va a una zona verde verá un cartel que pone prohibido mascotas bueno pues esta orden que está vigente desde el 2005 choca con la normativa del 2018 que permite su entrada entonces la orden está vigente desde el 2005 pero claro hay otra orden después del 2018 que permite su entrada sin restricciones y ahí chocamos con dos leyes pero lo que ponen en muchos parques es el cartel de prohibido mascotas entonces después de reunirse el ayuntamiento con los vecinos con protectoras de animales con asociaciones el alcalde de Arganda Alberto Escribano se ha comprometido a modificar estas ordenanzas que son contradictorias 100% adaptándolas a la actualidad con la aprobación de esta medida que se llevará a cabo antes del final de año las mascotas podrán acceder a los parques y zonas verdes durante todo el día aunque sujetas a un horario determinado y con restricción a la zona infantil convirtiendo a Arganda del Rey en una ciudad amigable con las mascotas Arganda del Rey establece por otro lado el plan de atención con espacios y puntos fríos para personas sin techo durante esta ola de calor estamos en ola de calor pero la ola de calor se marcha vendrán otras olas de calor porque estamos en verano y esto es lo más normal pues la concejalía de bienestar social de Arganda del Rey ha implementado un plan de atención sobre espacios y puntos fríos para brindar apoyo y protección a las personas sin techo durante las olas de calor que tengamos la actual ola de calor y cuando acaba una ola de calor empieza otra ola de calor hay dos días así un poco normales pero las olas de calor en verano son así por ello se ha habilitado el centro de mayores ubicado en el paseo de la estación número 5 para ofrecer un lugar seguro durante el día a aquellos que necesitan refugiarse del calor extremo porque cierto es que hace un calor increíble el centro de mayores estará disponible para su uso de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde permitiendo a las personas sin hogar protegerse de altas temperaturas durante las horas más críticas del día aunque el centro de mayores no podrá ser utilizado para pernoctar se ofrecerá la posibilidad de permanecer durante el día y se proporcionará comida para aquellas personas que sean derivados de los servicios sociales para más información usted puede contactar a través de este número telefónico que es el 91 8 76 76 24 ¡Gracias! ¡Gracias! Les voy a decir un nombre que es Manuel de la Torre bueno pues Manuel de la Torre ha sido nombrado por el alcalde de Arganda del Rey Alberto Escribano el nuevo director de seguridad del ayuntamiento de Arganda del Rey un puesto desde que desde el que Manuel de la Torre se encargará de coordinar a la totalidad del cuerpo de la policía local de Arganda del Rey hasta su incorporación a este cargo el nuevo director de seguridad ejercita o ejercía antes las funciones de policía como oficial del cuerpo de Arganda además de suma más de tres décadas de trayectoria profesional en el municipio desarrollando su labor en la seguridad ciudadana el tráfico y la policía administrativa además este nuevo digamos director de seguridad del ayuntamiento de Arganda del Rey es graduado en trabajo social y es profesor de la academia de policía de la comunidad de Madrid eso está bien que en un cargo como es el director de seguridad del ayuntamiento de Arganda pongan al mando un profesor de la academia de policía algo sabrá algo sabrá muy bien por otro lado el ayuntamiento de Arganda del Rey ha publicado la convocatoria de la tercera edición del Festival Nacional de Teatro Amater Villa de Arganda organizado por la Concejalía de Educación, Cultura y Patrimonio Cultural el festival se llevará a cabo los días 30 de septiembre o sea que hay tiempo 30 de septiembre 1, 6, 7 y 8 de octubre en el Auditorio Monserrat Caballé en el acto de clausura que tendrá lugar el 8 de octubre será cuando se otorgan los diferentes premios a los participantes y es que estamos hablando de la convocatoria del tercer festival nacional de Teatro Amater Villa de Arganda primer clasificado 2.000 euros segundo clasificado 1.000 euros y los finalistas nombran y otros 400 euros cada uno además y para destacar el talento individual y el esfuerzo de los participantes en diferentes categorías se otorgarán menciones de honor a la mejor actriz protagonista al mejor actor protagonista al mejor actriz de reparto y al mejor actor de reparto ya tenemos cartel amigos los amigos de Arganda del Rey los argandeños y las argandeñas pudieran digamos dibujar un cartel que fuera la imagen de Arganda en las fiestas bueno pues ya tenemos un cartel que se titula las maravillas de Arganda y ha sido de Azara García Parado que bueno es la que ha creado este cartel para las fiestas patronales de Arganda del Rey 2023 el fallo del jurado dijo tiene que ser Azara García Parado y es Azara García Parado el jurado que seleccionó este cartel ganador entre los 12 presentados al concurso estuvo compuesto por representantes de peñas taurinas cobradías casas regionales y artistas de la localidad Azara García Parado autora del cartel elegido recibió encima un premio de 700 euros no si aquí aquí todo el mundo recibe premios en Villa de Arganda en los cardeles aquí todo el mundo se lleva dinero menos los pobres proveedores de Arganda del Rey que están sufriendo desde algunos desde el primer mes del año y otros desde más adelante pues esos digamos parones y esos retrasos que tiene la localidad de Arganda del Rey pero bueno les hablamos a ustedes desde hace tiempo verdad de la reina de las fiestas ya tenemos todo si es que las fiestas de Arganda que es a principios del mes de septiembre del 2 al 12 de septiembre ya están pues todos los recitales los taurinos todo comienza el día 2 de septiembre pues claro se va acercando y nosotros vamos hablando de las fiestas y es que ha sido paloma ventosa la elegida en las fiestas patronales de Arganda del Rey esto tuvo lugar a principios del mes de julio pero es que la vida de una reina de las fiestas es muy dura se habla de ella una vez solamente las fiestas y después se pierde durante todo el año hay que reconocer la labor de la reina de las fiestas patronales de Arganda del Rey que ha sido paloma ventosa acompañada en su reinado estará también Paula Real y Jun Calvadillo quienes fueron designadas como damas de honor así que de vez en cuando hay que recordar a la reina y a las damas de las fiestas que no solamente trabajan o que no solamente digamos actúan o están presentes en las fiestas es un año de reinado y de damas de honor un año o sea que en navidad en cualquier acto que haga Arganda del Rey tienen que estar su reina y sus damas de las fiestas es un año un año y estoy buscando si es pagado porque seguramente de este ayuntamiento no se extrañe absolutamente nada aquí lo tengo efectivamente la reina y las damas de las fiestas 2023 recibieron cada una una table un ramo de flores y distintos cheques regalos de las empresas colaboradoras hombres que algo también tienen que llevarse las reinas y las damas de las fiestas de Arganda del Rey que están un año trabajando pobrecillas pobrecillas mías un abrazo para todas ellas bueno para todas ellas no si son tres la reina que es Aloma Ventosa y las damas de honor que es Paula Real y Jun Calvadillo la información se la ofrece el ayuntamiento de Arganda del Rey esto es digamos lo último que tiene usted en la parrilla de comunicación en la 93.0 93.0 93.0 FM 93.0 escucha la 93.0 en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.lan93fm.com 93.0 FM publicidadx.com ¿Deseas que tu negocio esté en los principales motores de búsqueda? Somos una empresa líder en publicidad digital avanzada desarrollamos e impulsamos tu empresa con SEO anuncios banners digitales creamos tu página web conoce las ventajas de potenciar en internet tu negocio y aumentar las ventas somos Publicidad X visítenos en www.publicidadx.com o llámenos sin compromiso al teléfono 722 478 342 Agencia Publicitaria Oficial colaboradora de la 93 FM 93.0 Para ponerte en contacto con nosotros envíanos un WhatsApp al 606 739 464 Actualidad de Arganda en 30 segundos Desde el próximo mes de septiembre todos los socios del centro de mayores podrán disfrutar previa inscripción de las actividades de los talleres programados informática yoga e inglés no hay edad para pasarlo bien Tu ayuntamiento te informa Arganda del Rey Club 93 FM si tiene un negocio o una pyme asóciese al Club 93 FM es gratis se beneficiará de importantes descuentos en publicidad también les podemos financiar a coste cero la publicidad porque la publicidad no es cara llámenos al departamento comercial 91 872 9916 o por correo electrónico la93fmradio arroba gmail.com Atención ha llegado un nuevo concepto de publicidad promocione su empresa por banners digitales fijos giratorios o video banner a través de www.lan93fm.com comercios, autónomos pymes, micropymes promocionen sus productos o sus servicios al público desde lan93fm.com cada 24 horas se verá 1800 veces cada 24 horas se verá 1800 veces Atención oferta de lanzamiento por solo el primer mes 125 euros y el resto a 75 euros al mes mínima contratación de 6 meses La radio La radio La radio La radio El verano El verano es la estación ideal para anunciar un negocio por ejemplo diciendo cuando abres y cuando cierras horarios en vacaciones avanzando la promoción de tu empresa de cara a las fiestas patronales lo que tú quieras La 93.0 es un medio de comunicación masivo que busca la transmisión y promoción de tus productos y por cierto La 93.0 es más barata que otros medios de comunicación consulta nuestras ofertas de cuñas patrocinios y banners en www.lan93fm.com o habla directamente con nosotros a través de whatsapp en el 606-7394-64 en el 606-7394-64 en la 93.0 FM te puedes anunciar por ejemplo hoy mismo somos los más rápidos recuerda www.lan93fm.com escucha La 93 FM en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.lan93fm.com Están en la sintonía en la sintonía de 93.0 con Jorge Plaza ese soy yo el mismo que viste y calza claro que sí ese soy yo queridos amiguitos queridos amiguitos esta es la canción queridos amiguitos y queridas amiguitas esta es la sección de los cumpleaños de los cumpleañeros y de las cumpleañeras mejor dicho una sección que la hacen los propios oyentes a través del whatsapp del programa que es el 606-7394-64 es que he adelgazado de cabeza y se me caen los auriculares ya no se adelgazo de cabeza de lo que más tengo bueno tengo otra cosa más grande que es la tripa a ver si me entienden ustedes no vayan todos por el marco ¿cómo se hace la sección de los cumpleaños? nos envía usted un whatsapp al 606-7394-64 606-7394-64 correcto nos dice su nombre el nombre de la persona que usted quiere felicitar la fecha es muy importante el número de años que cumple y desde que parte de España nos sintoniza usted y atención porque fíjese que maravilla hoy la semana pasada nos enviaron un whatsapp para el día de hoy y nos lo enviaron desde Gandía hace muchísimos años a Gandía se la llamaba Argandía ¿por qué? porque Mar de Media Arganda estaba en Gandía por eso se le cambió el nombre a Gandía como Argandía pero que nos hace mucha ilusión que nos envíen una felicitación desde Gandía y es que Cristina quiere felicitar los 23 años de Luz Cabrera de Gandía bueno pues 23 años y Cristina tiene 40 años por lo tanto o es la madre o es la hermana o es es la madre ha confirmado me lo acaban de confirmar porque nos ha enviado un whatsapp Cristina así que pues nada Luz Cabrera felicidades 23 años 23 primaveras que te lo pases muy bien muy bien Luz que tienes nombre de brillo tienes nombre de luz tienes nombre de poder Luz en nombre de Cristina y en nombre de toda la familia y como no ahí si nos lo permites se mete la familia de la radio en España que también te quiere desear en este 16 de agosto un día maravilloso un día especial hoy que es San San Roque pues un día en el que todo se haga realidad pero no solamente hoy sino siempre que te queda una larga y preciosa vida felicidades que te compren muchas cosas que te inviten a mucho que nos invites a algo y Cristina sigue enviando un website así con aplausos y con deditos hacia arriba y no se preocupe usted Cristina que le enviamos la grabación cuando acabemos le enviamos la grabación que nos está usted sintonizando desde Gandía a través de la93fm.com me alegro muchísimo de la nueva página web la93fm.com le deseamos lo mejor querida Luz Cabrera de Gandía 23 años recuerda usted cuando tenía 23 años y cosas y es que de verdad es que no me acuerdo pues para Luz venga todos juntos feliz feliz en tu día Luz Luz amiguitos que Dios te bendiga Luz Cabrera desde Gandía que reine la paz en tu día y que cumplan mucho 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 más y usted ya lo sabe nos puede enviar un whatsapp al 606-739-464 nos indica su nombre nos indica el nombre del cumpleañero o de la cumpleañera la fecha la fecha es muy importante porque así nosotros le mandamos un whatsapp y decimos lo vamos a hacer ahora para que tenga usted al cumpleañero a mano como ha pasado en este día con Cristina y con Luz de Gandía nos faltaría también el número de años que cumple y desde que parte de España me sintoniza usted y así hacemos y agendamos la sección de los cumpleaños la sección de los cumpleañeros y cumpleañeras en la 93.0 y en la 93fm.com que cumplas muchos más Luz muchos más Cabrera Luz Cabrera de Gandía Jorge Plaza en el 93fm Sintonícenos Escucha la 93fm en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.lanobentay3fm.com En Rapimueble segundas rebajas no lo siguiente apilable de salón ahora 159 euros Cheslon solo 389 euros hasta el 31 de agosto ahora toca segundas rebajas en Rapimueble con la garantía del número 1 en precios y calidad más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com Para ponerte en contacto con nosotros envíanos un whatsapp al 606-739-464 Actualidad de Arganda en 30 segundos Desde el próximo mes de septiembre todos los socios del Centro de Mayores podrán disfrutar previa inscripción de las actividades de los talleres programados informática, yoga e inglés no hay edad para pasarlo bien Tu ayuntamiento te informa Arganda del Rey Anúnciese en la 93.0 FM Departamento Comercial Telefono y Whatsapp 606-739-464 Club 93 FM Si tiene un negocio o una pyme asóciese al Club 93 FM Es gratis Se beneficiará de importantes descuentos en publicidad También les podemos financiar a coste cero la publicidad Porque la publicidad no es cara Llámenos al Departamento Comercial 91-872-9916 o por correo electrónico la93fmradio arroba gmail.com Sintonizanos en nuestra nueva página web la93fm.com 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 El verano El verano es la estación ideal para anunciar un negocio por ejemplo diciendo cuándo abres y cuándo cierras horarios en vacaciones avanzando la promoción de tu empresa de cara a las fiestas patronales lo que tú quieras la93.0 es un medio de comunicación masivo que busca la transmisión y promoción de tus productos y por cierto la93.0 es más barata que otros medios de comunicación Consulta nuestras ofertas de cuñas patrocinios y banners en www.la93fm.com o habla directamente con nosotros a través de WhatsApp en el 606-7394-64 606-7394-64 En la93.0 FM te puedes anunciar por ejemplo hoy mismo somos los más rápidos recuerda www.la93fm.com Escucha La 93 FM en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com